Yo les dije que este era el tiempo de las bichotas macharranes. Llegó la presión, tu mamá, literal, porque voy a hacer la campaña embarazada de gemelos. Mi decisión de dar un paso al frente es para terminar mi casa de playa a cuenta tuya, con tu confianza y tu respaldo, para con el favor de Dios, convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico. Y mi mensaje es para ti. Ya estamos en la segunda fase de la construcción de tu fosa, porque habremos bailado juntos en mi boda, pero tu compañera se llevó un centro de mesa sin mi consentimiento y eso es imperdonable. Ahora esto es personal, porque a las bichotas no les roba absolutamente nadie. La pela que te voy a dar a ti va a hacer lucir Héctor Luis Acevedo como un héroe. Me comprometo a que yo lo haré. ¡Lo vamos a hacer! ¡Bichotas al callado! Ando por ahí, cuando te siempre uso un cabrón, dando vueltas mi máquina, porque a mí me respeta y debo aquí todo. Te invitamos a que te suscribas a Noticias del Cielo Baiseta en TikTok, YouTube Rumble y ahora por Instagram.